La región nordeste de Brasil es la que posee la mayor cantidad de estados y esto significa más de 3.000 kilómetros de costa y playas. En este video nos limitaremos a mencionar alguna de las más lindas y te recomendamos que tomes nota, porque cuando veas la cantidad de lugares maravillosos que puedes visitar en tu próximo viaje, te resultará difícil decidir por dónde empezar. La primera parada será la ciudad balnearia de Maceió, una ciudad costera con algunas de las playas más lindas de Brasil, mar celeste, palmeras, piscinas naturales y muchísimos sitios para explorar. Vamos a ver algunas de sus playas más conocidas. 1. Ponta Verde, tal vez la más famosa de Maceió, donde se encuentran las barracas y el tramo de playa más hermoso de la zona urbana. Pajucará, es el centro turístico de Maceió y el tramo de costa más concurrido durante el día y la noche. Aquí encontrarás muchos servicios parabanistas, paseos en balsa o catamarán hacia las piscinas naturales, la famosa feria de artesanías y la estructura hotelera más grande de la ciudad. 3. Barra de Sao Miguel, ubicada a 30 kilómetros de Maceió, este pueblito es perfecto para quienes quieren alejarse un poco de la gran ciudad y disfrutar de un lugar tranquilo con una playa de aguas claras. 4. Praia Ducunga, es uno de los destinos más visitados de Maceió y atrae a un gran número de personas todo el año. La gran extensión de arenas blancas, aguas cálidas, transparentes, llenas de peces y hermosos cocoteros, hacen que la apariencia de esta playa sea increíble. 5. Sao Miguel dos Milagres, ubicada a 100 kilómetros de Maceió y a 70 de Maragoyí, es un pueblo de pescadores bendecido con playas desiertas, eternas plantaciones de palmeras y posadas de ensueño. A 2 horas y 20 de Maceió se encuentra Maragoyí, un destino apodado como el Caribe Brasilero y es la segunda ciudad turística más importante del estado de Alagoas después de su capital, Maceió. Posee la barrera de coral más importante de todo Brasil e increíbles playas de arena fina, piscinas naturales y aguas transparentes. Sus costas se extienden a lo largo de 23 kilómetros, con playas rodeadas por cocoteros, ríos de aguas cálidas y cristalinas, gran multitud de piscinas naturales y resorts all-inclusive integrados muy bien al paisaje costero. En tercer lugar tenemos Tamandaré, un pequeño pueblo de 18.000 habitantes que pertenece a la provincia de Pernambuco en la región nordeste de Brasil. Una curiosa postal que regala Tamandaré es esta pequeña iglesia ubicada frente a la playa, construida en el siglo XIX y totalmente restaurada. Aquí se celebran misas todos los días a primera hora de la mañana y muchos turistas también llegan aquí a celebrar su boda. Praia dos Carneiros se encuentra situada muy cerca de allí. Son 5 kilómetros de playa con palmeras que bordean toda su extensión, agua cristalina y templada y un paisaje moldeado por el estuario del río Formoso y un paredón de arrecifes de un kilómetro de largo. Aquí también la capela de San Benito y Greginia dos Carneiros es el atractivo turístico principal. Si nos dirigimos más al norte, llegamos a Porto de Galinias, un pueblito encantador con playas muy lindas y para todos los gustos, desde mar abierto hasta las famosas piscinas naturales donde, en los horarios de marea baja, podrás realizar snorkel luego de un paseo en Las Yangadas, embarcaciones típicas de esta región de Brasil. En los últimos años, Porto de Galinias se transformó en uno de los destinos preferidos por los viajeros que llegan al nordeste, ya que además puedes conectar con muchos otros sitios hermosos. Veamos algunos de ellos. 1. Muro Alto. Considerada por muchos como una de las playas más bellas de Porto de Galinias, adecuada para quienes viajan en familia debido a su mar tranquilo y sus cálidas aguas que forman verdaderas piscinas naturales. 2. Camboa. Aproximadamente a 13 kilómetros de Porto de Galinias, se encuentra esta playa prácticamente desierta. Ideal para quienes buscan aguas tranquilas y descansar a la sombra de los cocoteros. Llegar temprano para ver la marea baja y disfrutar de las piscinas naturales es una excelente opción, pero sepan que allí no encontrarán mucha estructura o servicios, así que vayan preparados. 3. Pontal du Coupé. Corresponde a la parte norte de Praia du Coupé, que es mucho más tranquila que los otros tramos. Está formada por hermosas y tranquilas piscinas naturales y pueden aprovechar el Pontal du Coupé Beach Bar, que ofrece bebidas y aperitivos, además de estar en un lugar privilegiado y animar el ambiente con música en vivo. 4. Serrambí. Una playa casi desierta también, prácticamente sin olas. Sus aguas cristalinas favorecen el baño en cualquier marea. La playa no tiene tanta estructura, por lo que muchos llegan allí en paseos en buggy. Si seguimos hacia el norte, encontraremos a Joao Pessoa, la segunda ciudad con más espacios verdes después de París. Es un destino que está comenzando a posicionarse para un turismo internacional y es una gran opción para quienes buscan un mix de ciudad no tan grande y buenas playas. Algunas de ellas son Playa Besa, una de las más grandes de Joao Pessoa, con más de 6 kilómetros de largo, ideal para largas caminatas y deportes. Por lo general, se llena los fines de semana, especialmente cerca de los bares que ofrecen buenas opciones de happy hour al final del día. 2. Cabo Branco. Es la playa más céntrica, justo en medio de Joao Pessoa. 3. Areia Vermelia. Es una de las mejores playas de Joao Pessoa, ya que es una playa itinerante. O sea, aparece y desaparece, según la marea. Cuando está, es un bloque de arena en medio del mar que atrae a visitantes que llegan hasta allí en lanchas para disfrutar de este verdadero espectáculo natural. Siguiendo hacia el norte, nos encontramos con Pipa, otro pueblo encantador de esos que enamoran. Y de hecho, uno de esos sitios donde muchos viajeros que estaban de paso decidieron quedarse a vivir allí. Un destino para todo tipo de público, parejas, familias, surfistas y jóvenes. Localizado en la región sur del estado de Río Grande du Norte, conocida en todo el mundo por su belleza natural y playas paradisíacas. Algunas de ellas son 1. Praia do Madeiro Es la más alejada del centro y si vas en bus luego de atravesar la selva, encontrarás una bahía gigante y hermosa. Basta sumergirse y nadar en esas corrientes suaves y tibias. 2. Bahía dos Golfinhos Seguramente habrán escuchado que en Pipa se ven delfines, pero lo que no les contaron es la emoción que se siente al nadar a metros de ellos en su estado natural. 3. Praia do Amor Acantilados con palmeras, hamacas en la playa y barracas. ¿Qué más necesitas de una playa de Brasil? Y nuestra última playa en este recorrido es Xerico Coara, uno de los pueblos más bellos de todo Brasil. Su tranquilidad, aguas cálidas, sus dunas y las lagunas de aguas transparentes lo transforman en un paraíso. Hasta hace poco tiempo, Xerico Coara era un pueblito aislado del mundo donde sus habitantes, la gran mayoría pescadores, llevaban una vida simple rodeada de un entorno único y tranquilo. Con el correr de los años, este paraíso fue abriéndose al mundo a través del turismo, aunque siempre se buscó preservar el entorno natural y la magia del pueblo. La vida en Xeri, así lo llaman los locales, pasa entre las playas y sus dunas. De fondo, el mar azul con sus pequeñas yangadas y la puesta del sol lo convierten en un verdadero paraíso. Si hay algo que todas estas playas que vimos tienen en común es que todas merecen un viaje. ¿Con cuál de todas te quedas?